A través de la literatura nos abre un montón de puertas para que ellos puedan conocer todas las cosas que suceden a lo largo de la vida. Así que bueno, ahora se los vamos a mostrar para ver qué opinan ellos al respecto, que sí, van a estar sumamente encantados. Nati, ¿es una necesidad, no? Sí, en realidad sí. Nosotros siempre estamos apuntando a todo lo que pueda llegar a ser útil para ellos. Y bueno, sí, los libros y la literatura es muy útil en esta edad, en todas las edades, pero si arrancamos desde acá, va a ser más significativo para ellos más adelante. Sí, quería solamente resaltar que bueno, agradecer a todas las personas que compraron huevos de Pascua, porque se vendieron más de 700 huevos de Pascua y bueno, con la gente que ha comprado eso, se ha invertido en comprar los libros. Y bueno, yo la verdad que me entusiasmé, los empecé a leer, empecé a ver lo que es la encuadernación. La verdad que están barro, están buenísimos, muy lindos los libros. Así que bueno, es como que agradecerle a Claudia, que fue un poco la iniciadora de pensar en Natalia y en el jardín, poder hacer la donación y bueno, uno trata de ser el nexo. Y bueno, a veces es difícil por parte nuestra, si no lo consultamos con el jardín, con ellos, qué donar. Entonces bueno, sale un poco la necesidad de ellos de hacer la donación. Bueno, la verdad que felicitamos al Rotary por esta iniciativa tan solidaria como ha tenido otras y al jardín, por supuesto, que disfruten de la lectura, que es un mundo mágico. No, no, gracias. Gracias por ver el video.